Intercambiar saberes y experiencias acerca de cómo buscar alternativas de alimentación a través de la agroecología constituyó el objetivo de varios campesinos del municipio de Cienfuegos. En esta oportunidad, el taller teórico práctico tuvo cita en la finca del cooperativista Emilio Bermúdez, perteneciente a la CSS Dionisio San Román, en la cual sus innovaciones y resultados en la reutilización del coco como madera lo han hecho merecedor de reconocimientos nacionales. Primero existe un intercambio de campesino a campesino, que es una de las formas más ricas que hay de enriquecer el conocimiento de nosotros los campesinos. Es la experiencia de un campesino bajo las condiciones de su finca que se traen los intercambios. Y estos talleres son guiados, se toca un sabor de un tema y son cosas que son novedosas para nosotros. Eso es muy importante, pero se haría falta que intervengan más factores. Mira, hoy aquí está la agricultura, está la nada, pero están ausentes un grupo de factores que no fueron invitados oportunamente o que otras veces se inviten y no participan. Y eso es muy importante. Deben participar todos los factores en nuestro sistema social para que realmente estas cosas salgan. Que todo lo que hacemos aún nos queda mucho por hacer y que tenemos la condición aquella de buscar alternativas, de producir más, de dar de la solución a las problemáticas que tiene el país. Continuar buscando alternativas, crear espacios de intercambio y superar los límites impuestos guiados por el legado de Fidel son y serán, tal como lo han demostrado, los objetivos de los campesinos cienfuegueros. Marian Cueto Groero, Notisur.